Si es preciso, te recuerdo que no fue mi intención No haría nada para lastimarte Pues ya me queda mal de paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo no fue mi intención No sé cuántas veces puedas Reclárate la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Conexión, amores y derrotas Le rompió tu dolor Baja la cual La hicieron la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y estoy por ese error que me va a ser a mí Y más la sentencia de nada Perdida, perdona corazón No me eches a mi suerte Para de llorar y no lo soy tan fuerte Pero esa ve la luz con la que me he mudado Dime que me perdonas Si es preciso te recuerdo Que no fue mi intención Fíbreza de mis inseguridades Es mi puñal que se hunde en tu parte Mi conciencia agafará tu sangre Dime que no fue mi intención Baja la cual Le cierro la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y siempre el Señor te lleva de la vida Firmar la sentencia de nada Perdida, perdona corazón No me eches a mi suerte Para de llorar y no lo soy tan fuerte Regresa de la luz con la que me he mirado Dime que me perdonas Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y siempre el Señor te lleva de la vida Firmar la sentencia de nada Perdida Para de llorar y no lo soy tan fuerte Regresa de la luz con la que me he mirado Dime que me perdonas 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 Dime que me perdonas